Integrantes industriales de la confección y el textil mantienen bloqueada la avenida Ventura Puente en demanda de que el gobierno del estado les pague 30 millones de pesos que les adeuda por concepto de uniformes escolares para este ciclo escolar 2015-2016. Alfredo Campo Barrueta, presidente de la organización, explicó que esta deuda corresponde a la venta que hicieron de 450 mil juegos de uniformes de los tres niveles de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. El programa se divide en dos etapas, una donde les entregan el anticipo, que son 30 millones de pesos, y otra donde entregan el producto y gobierno paga el finiquito, o sea, los 30 millones restantes. Y lo que exigen los textileros es el pago del finiquito que debieron haber recibido a finales del mes de agosto. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.